Ya no me voy no me hagas tus labios ni quemar tu piel Ya no me voy no canta un golpe contra tu empiezo Y no me voy camana una paciencia Ahora tienes que irme a kindras para verte más Ya no recuerdo que me quito un día quedé por el mar Por más que quiera me esperé te hubo que ser ¡Gracias! ¡Aquí! Me siento fuerte, me la vi jugarte Y justo al amanecer Ya no sigo nada de la vida Ya no sigo nada, ya no sigo nada Ya no sigo nada, ya no sigo nada Ya no sigo nada, ya no sigo nada Yo no hay otra vez ¿Cómo que? Ya no quiero creerte Te olvidaste de mí Me querías sorprender La señora se va Ya no sigo nada, ya no sigo nada Tú, 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 tú eres lo más fuerte Ya no me apreza tu dolor Tú no estás sola de la perdón No me compuedes, no me quieres Ya no me apreza tu cuerpo No hay otra vez que recuerdo el corrector No me apreza tu cuerpo Todo acabó No me apreza tu cuerpo No me apreza tu cuerpo Ya no me apreza tu cuerpo No te puedo creer, no te quiero creer No olvidaste de mí, me quería sorprender Es el que no se va, no te quiero creer Tú me has hecho más fuerte